Este nuevo sendero que abrió al público el Parque Nacional Volcán Masaya está ubicado exactamente a 635 metros sobre el nivel del mar, el lugar más indicado para contemplar un maravilloso paisaje en todas las direcciones. Podemos apreciar unos paisajes bellísimos, podemos hacer senderismo, esa caminata de un kilómetro más 400 metros de una dinámica para activar esas energías. El turista aquí tiene la oportunidad de hacer caminata por un kilómetro y medio de sendero entre dos cráteres, uno de ellos activo, convirtiendo esta aventura en una experiencia única en el país. Increíble para sentir esa adrenalina, para sentir esa emoción que se siente que la lava está pasando por debajo y nosotros ir aquí arriba, ahí hay una cámara de gas, es algo increíble. Este atractivo sitio ahora es parte de las opciones turísticas que oferta el Parque Nacional al turista todos los días de la semana. Lo único que tiene que hacer es solicitar en recepción una visita al sendero Cráter San Juan. Incluso dentro de esta nueva inauguración tenemos programas para jóvenes de escasos recursos, jóvenes que tienen algún tipo de adicción, jóvenes en riesgo, que nos traemos gratuitamente los fines de semana, que conozcan el lugar, porque la accesibilidad debe ser para todo. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena invierte 14 millones de córdobas en obras de mejoramiento y construcción de nuevos espacios de recreación a fin de dinamizar el turismo de aventura en medio de la naturaleza. Alexander Méndez, TV Noticias.